Bueno pues muy buenas noches para todos mis suscriptores del canal Pues con mucho cariño, un temita, un sanjuanito Hoy aquí con mi hermano que ha venido desde la ciudad Y vamos a recordar viejos tiempos Que bueno hacíamos música hace años Vamos a ver que tal nos sale Y espero que sea de todo su agrado Paloma mensajera que vas volando Llévame este recuerdo a mi amada Paloma mensajera que vas volando Llévale este recuerdo a mi amada Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Regresa pronto, paloma mensajera Si no regresas yo de pena yo me muero Si no regresas yo de pena yo me muero Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie empolga a calmar este sufrimiento Lo que yo siento negra por tu cariño Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie empolga a calmar este sufrimiento Quiererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mi pensamiento Quiererte como yo te he querido Quiererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mi pensamiento Regresa pronto, paloma mensajera Regresa pronto, paloma mensajera Si no regresas yo de pena yo me muero Si no regresas yo de pena yo me muero Si no regresas yo de pena yo me muero Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie importa calmar este sufrimiento Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie importa calmar este sufrimiento Quieres de como yo te he querido Nunca te alejaras de mi pensamiento Quieres de como yo te he querido Nunca te alejaras de mi pensamiento Regresa pronto paloma mensajera Regresa pronto paloma mensajera Si no regresas yo de pena yo me muero Si no regresas yo de pena yo me muero Si no regresas yo de pena yo me muero No regresas yo de pena yo me muero